Ya sabrán y si este país no estuvo hecho porque sí Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir Es que aquí, sabes, el trabajo de paz, trabajo de paz El asesino te asesina y es mucho para ti Si acabas el juego, mi intención de ti Lo fuente y lo triste en los caminos es un matador Ya no hay cosas y tortugas Un rito de cabezas aplastadas por el mismo pie El antiguo, bajo la lluvia Estamos en la tierra de todos, pero es mía No sé que son los culpables y sin ser un día Tres más No puedes ir atrás, ya tienes tiempo No tendrás poder Ya no da gusto Y no tienes miedo No tendrás que decirles que nuestros tiempos Pienso de volver A la luz del camino Estás en la tierra de nadie En la vida Sobre el pasado, sobre el futuro Y la sombra de ella Y la nación Y la sombra de ella Y la sombra de ella